La ONU solicita 2.000 millones de dólares para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en países vulnerables, un plan que es imprescindible para la seguridad sanitaria mundial, como ha declarado el secretario general Antonio Guterres, entrevistado por Euronews. La acción que se tiene que llevar a cabo debe desarrollarse de forma coordinada para suprimir el virus y asegurarse de que la gente y los empresarios que deben sobrevivir sean realmente ayudados gracias a una movilización masiva y a los fondos que esta situación requiere. Estamos viendo una situación de guerra contra el virus, debemos establecer una economía de guerra. La estrategia de la ONU busca contener el avance de la pandemia, evitar el deterioro en las zonas vulnerables y proteger a refugiados y desplazados, un grupo en especial riesgo. Hemos pedido un plan para interactuar entre las diferentes agencias para dar una respuesta humanitaria precisa al COVID-19 en situaciones de por sí de gran presión humanitaria, en áreas de conflicto, en estados débiles, en campos de refugiados, para tener capacidad de cubrir las necesidades del personal sanitario que está trabajando en unas condiciones terribles. Es un plan global, un llamamiento mundial para aportar 2.000 millones de dólares de fondos para responder a la situación en los países más vulnerables del mundo. 2.000 millones de dólares de fondos para responder exactamente a esas situaciones en los países más vulnerables en los países más vulnerables.